VIH Desde su aparición ha infectado a unos 70 millones de personas en el mundo y ha matado a 32 millones. Erradicarla es una empresa larga y compleja, pero hasta la fecha el virus ha eludido cualquier jaque. Se libra una partida enconada contra un enemigo invisible. Más de un siglo después de su aparición, el VIH continúa siendo un serio problema de salud pública, aquí y ahora. Se estima que en nuestro país hay de 135 a 170.000 infectados de VIH. El 14% no están diagnosticados, no conocen su estado serológico y son los principales responsables de la persistencia de la epidemia. Los urgenciólogos poseen preciadas bazas que nos ayudarían a poner al VIH contra las cuerdas. Se trata de un movimiento aparentemente nimio, pero de grandes consecuencias. Aunando esfuerzos, ganaremos la partida. Deja tu huella, pide una serología.